¿Qué tal, Carlos? Buen día, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bien, bien. Bueno, a ver, me quedo justamente con el título último, que es una problemática que usted ha tratado y que lo preocupa mucho, que es el tema de los medicamentos. ¿Por qué se han disparado tanto? ¿Por qué no se puede controlar el tema de los medicamentos en la Argentina? Mira, te cuento, el precio de los medicamentos es un problema que está en el mundo entero, afligiendo al mundo entero. Lamentablemente, y los medicamentos en todos los países desarrollados están aumentando al doble de precios que lo que es el índice de precios al consumidor. Vale, si los precios aumentan en un año el 5%, bueno, los medicamentos aumentan el 10 o el 12. Eso es un problema global y que tiene que ver con la innovación. Y obviamente que es un grave problema. En un país que viene de un proceso inflacionario como la Argentina, el problema es más grave aún. La industria farmacéutica produce nuevos remedios, procesos de nuevos remedios tienen precios muy altos y toda la innovación que está dentro de los remedios genera esta problemática. La verdad es que, te reitero, en Estados Unidos es un problema de actualidad. Todos los días están peleando contra el precio de los medicamentos, lo mismo pasa en Europa. Y obviamente en nuestro país, el problema sumado a la cuestión de la inflación lo ha tornado más acuciante. Y que, digo, ¿no hay un poco de abuso ahí también de los laboratorios? Lo que pasa es que la problemática tiene que ver con la innovación, es decir, los nuevos medicamentos tienen tecnologías costosísimas. De todas maneras, te digo, Gato, que hay una crisis en todo el mundo desarrollada en eso. Y se están buscando formas de controlar este aumento de los precios de los medicamentos. Tiene que ver con la forma en que se financia la innovación también. Es un tema, te digo, yo he estado en reuniones con ministros de salud de todo el mundo y los países desarrollados integralmente tienen graves problemas con lo que es el aumento del precio de los medicamentos. ¿Y el tema de los genéricos se usa, lo recetan los médicos o es allí también hay resistencia? Paradójicamente, la incorporación de genéricos que en los países desarrollados hay, en Estados Unidos lo tomo como referencia porque es el mercado más grande de medicamentos del mundo. Y la verdad es que no ha logrado parar. Inicialmente los genéricos bajan un 25% los costos, pero después comienzan a trepar. Porque el precio no está traccionado por los medicamentos habituales que tienen genéricos, sino por los medicamentos más sofisticados, que hoy en día son los más importantes porque son los que más enfermedades curan. O sea, la buena noticia es que están surgiendo curas para enfermedades que hace 15, 20 años no tenían ningún tratamiento. Y el tratamiento es revolucionario. El punto es que el gran desafío es hacerlo accesible porque todo el mundo tiene que tener derecho a tener todos los remedios. Bueno, está ahora buscando allí llegar a ser para los próximos pasos el candidato concejal de su ciudad, de Almirante Brown. ¿Y con qué objetivos, Carlos, para allí, para la zona de Almirante Brown? Bueno, Almirante Brown, como ustedes saben, es el tercer distrito más grande del Conurbano. Es uno de los cinco más grandes de la provincia de Buenos Aires. Viven más de 600.000 personas y es uno de los lugares más postergados que tiene el Conurbano. Y ahí el trabajo de que hacer es enorme. Nosotros sostenemos que hay décadas acumuladas de abandono en lo que tiene que ver con la obra pública, con los servicios. Oficial hablabas del servicio de salud. Es una de las grandes falencias que tiene el distrito en términos de salud. Sobre todo en las zonas más vulnerables, que es donde más nacimientos hay. Ahí la salud materno-infantil tiene muchas necesidades. Lo mismo ocurre con la educación. Y después la infraestructura, que te digo, es, Almirante Brown, está acá a 25 kilómetros de la capital. Y llegar a Drogué, Bursaco, Lonshams, Cleo, Claypole, realmente, Milito Rivadavia, Corimayo, es un Perú. Y eso es porque todos los accesos han sido descuidados durante mucho tiempo. Ayer se conoció un dato de aumento de indigencia en todo el Conurbano. Digo que esta es una problemática que ha crecido en estos últimos meses. Digo, esto, digo, allí, esto no es producto de una política económica. Digo, sube el dólar. Esto usted lo notará en muchos reclamos, tal vez, de los vecinos, que cómo da el aumento de precios también. Digo, esta es una problemática grave, digo, el tema en el Conurbano, la indigencia, pobreza y la desocupación, ¿no? Yo creo que ahí hay dos cuestiones. Primero, cómo venía la política monetaria, cómo venía la política económica, con tanto dinero sin respaldo en la calle, eso generó esta la ola inflacionaria que es lo que se está luchando para reducir. Mientras no se corrija la cuestión de la inflación, justamente la inflación al que más le impacta es a la persona con menos recursos, porque es el que tiene que gastar todo su sueldo en consumo. Si le suben los precios, no hay aumento de sueldo que alcance. O sea que si no se resuelve el tema inflacionario va a ser muy difícil. Y lo segundo, dato que creo que es otro tema importantísimo del Conurbano, es la obra de infraestructura que no se hizo durante años. Si vos pensás que una persona muy humilde en, no sé, tomemos la palabra de Calzada, San José, Clay, por el Don Orione, allá le faltan los servicios básicos. Entonces tiene que comprar una garrafa que le cuesta 400 pesos, 300 pesos, tiene que comprar un tubo de gas que cuesta mil, desagotar el pozo ciego que lo tiene que hacer casi todos los meses, le cuesta mil pesos. Dice, un montón de gastos que tiene la luz, ni hablar, recorrer los barrios están 3 o 4 días a la semana con problemas de luz. Esto es un problema de larga data y la falta de inversión en infraestructura fue una de las causas que hace que la indigencia en el Conurbano sea mucho más acuciante, generando bienes sociales, bienes comunes como la ruta, los hospitales, las escuelas en condiciones. Vos pensás que la mayoría de los chicos, o sea, todos los chicos van a la escuela, vas a los barrios pobres, todos los chicos van a la escuela y sin embargo en la escuela la vianda cuando María Eugenia Vidal llegó al gobierno eran 6 pesos, con eso se pretendía el almuerzo y así es como las maestras te decían, mira, no se le daban ni 3 albondiguitas. Bueno, reforzando las viandras en los comedores escolares, eso va mejorando, una situación que te digo, no la negamos, al contrario, el gobierno es el primero que la pone sobre la mesa y nos hacemos cargo, queremos hacernos cargo para que la gente viva mejor, pero si no se va trabajando sobre las cuestiones de fondo de la economía que es lo que se está reformando, es muy difícil que la Argentina se encamine a no tener nunca más este tipo de problemas que lo hemos tenido tantas veces así sucesivamente. Carlos Regazzoni, gracias, que tenga buen día. No, por favor, nunca. Hasta luego, Carlos Regazzoni, ex titular del PAMI, precandidato a consejer del almirante Brown, por Cambiemos.